¡Uy, uy, uy! El fandom es muy, muy dramático, por lo que no he dado cuenta, ¿eh? Bueno, ¿qué ha pasado después del escándalo de Fring y su novio? Realmente no han dicho nada, ni la empresa, ni Becky. Muchas personas quieren que se pronuncie Becky, pero yo, chicas, les digo, ¿qué va a decir Becky? O sea, su relación es de Fring y su novio, o sea, ella lo ocultó, ella fue su, como dice, su pantalla, ¿no? Pero realmente entre Becky y Fring no pasó más allá que una amistad, supuestamente. Y bueno, la empresa sí tendría que dar más, sacar otro comunicado, pienso yo, o decir más cosas, porque prácticamente nos mintieron en la cara, ¿no? Tal vez los asiáticos no se ofendan, pero los occidentales estamos ofendidos. ¿Por qué? Porque pues aquí, por estos lares, no suele pasar eso. Tal vez por esos lares de allá, sí, o sea, venden su fanservice, pero aquí no. Entonces, por eso como que les chocó. Y como son muy famosas ya las chicas y su fama también viene del extranjero, por eso como que tanta la presión, ¿sabes? Si hubiesen sido solamente conocidas en los asiáticos, les aseguro que no hubiesen hecho tanto drama, ¿eh? Eso que les quede claro. Bueno, después de todo el escándalo, también Becky y Fring cerraron sus comentarios en Instagram por obvias razones. Becky volvió a abrir la sección de comentarios en su Instagram y fue la primera en actualizar sus estados. Uno de sus estados fue ella jugando tenis con su papá o su hermano, ¿vale? Becky es muy, 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 muy cercana a su hermano, ¿eh? Obviamente su hermano, pero es como que su hermano siempre está al pendiente de Becky y al parecer siempre le da consejos, al igual que su papá, ¿ok? Y ella sale mayormente para desestresarse cuando hace deporte, ¿sabes? Y mucha gente le estaba criticando, ¿no? Mientras la amiga sufre, tú te vas a jugar tenis, o sea, ¿qué onda, no? O sea, por favor, dejen de criticar por criticar. O sea, ella sale para desestresarse y no estar encerrada y hundirse en la depresión. O sea, güey, ¿qué tú que esperas? O sea, ¿tú que esperas que Becky saque un tuit y defendiendo a Fring cuando sabe que lo que hicieron está mal? No, o sea, no esperes algo que no te va a dar Becky, ¿vale? También le criticaron por salir a fiesta. Güey, no, por eso les digo, no critiquen por criticar. O sea, ella es parte del elenco. Ella tiene que salir y disfrutar. O sea, no se va a quedar ahí encerrada y llorando por Fring. O sea, no esperen eso, por favor. Bueno, en fin, ya cambiando de tema. Hoy tuvieron un evento, ¿no? Donde pues todos estábamos así, ¿a qué onda, qué va a pasar aquí? A ver, ¿qué onda? Todos con nuestras canchitas. Y el apoyo que le dieron, tengo que reconocer, en Tailandia es bueno, ¿vale? No le dejaron de lado y pues sí, o sea, le están dando mucho apoyo. En lo occidental, obviamente nosotros estamos como que muy deprimidos. Los chinos también están así, los tailandeses también han de estar así, pero pues cada uno está apoyando a su favorita, ¿no? O sea, en este lado pues el fan club de Fring y en el lado del otro, al contrario, está el fan club de Becky. Y por eso es como que se arma unos fans grandes, ¿por qué cada uno apoya a su favorita? Pues no es porque otra cosa, la verdad. Así que, en el caso, hay división de fandom. Lamentablemente ya no es Fring y Becky, es Fring y Becky, o sea, separados, ya no es Fring y Becky. O sea, el fandom se dividió totalmente y eso tenganlo en claro. Bueno, unos apoyan a un, a Fring, otros apoyan a Becky y así sucesivamente y así va a estar, ¿vale? ¿Cómo se han comportado hoy día? ¿Qué han dicho? ¿Qué ha pasado? Bueno, no sé si han visto mi video pasado y yo les dije ahí que se iban a comportar o por el lado de Becky se iba a comportar casi igual. Y eso es lo que ha pasado, se han comportado casi igual. Si les ha visto pues tristeza, en sus ojitos sobre todo de Fring y de Becky se la han visto pues cabizbaja, tristes, a pesar que sonreían. Se le notaba mucho eso. También muchas fans se emocionaban como, ay, le ayudaba a bajar las escalas. No, chicas, no le ayudaba a bajar, o sea, es la costumbre y pues ya, o sea, te está vendiendo un fan service. Te está vendiendo un ship, o sea, te está vendiendo eso. Por favor, mételo eso en la cabecita, aunque duela, Fring tiene novio, ¿vale? Becky puede estar soltera, yo creo que sí está soltera, porque ella es como que más honesta, se abre más con sus fans y ella ha dicho que pues ahorita está priorizando el trabajo y sus estudios. Y pues también tengo que hablar de que Becky si le gustaba a Fring, ojito con esto, va a ser para otro video y pues vamos a analizar más cosas ahí. Así que estén atentas y pues suscríbete para hablar, para que escuches y veas todo lo que tengo que decir en ese próximo video de Becky de sus sentimientos reales, que lo que yo pienso que sí es real, hacia Fring, ojito, punto y aparte, sigamos con esto, ¿ok? La cuestión es que se les veía así, pero ya no se les sentía igual, ¿vale? Ya no se les sentía igual. Por ejemplo, cantaron una canción, es como que cantaron, ni se miraban, güey, ni se miraban. Es como que cantaron por cantar, o sea, hacían su trabajo prácticamente. Fring sí le dio a bajar las escaleras, pero Becky ni siquiera le agarró la mano, ¿sabes? Y eso no viene de ahorita, ojo, ¿eh? Piensan que viene de ahorita, eso ya viene de tiempo, solamente que no nos hemos dado cuenta. Becky ya marcó su distancia hace tiempito, ¿eh? Recordemos tiempos atrás es que Becky siempre buscaba a Fring, pero en estos tiempitos Becky ya no buscaba a Fring. La que buscaba a Fring y la que no quería que se terminara todo esto era Fring. Fring es la que buscaba a Becky. Es como que ella daba las entrevistas, ella dejaba de entender muchas cosas, y Becky ya no, o sea, Becky está como que, bueno, estoy haciendo mi trabajo, ¿sabes? Y tengo que fingir con esta persona que tiene novio, fingir, pues, algo que no siento. Todo ya, ¿sabes? ¿sabes? Entonces, XD. Y entonces ahorita, pues, ya, o sea, no le agarra la muñeca, la otra es como que un poquito distante, la agarra como que por el hombro, o sea, ya no es lo mismo, o sea, es lo mismo, pero no se siente lo mismo. Y tampoco te están dando al 100% este chip. O sea, ese fanservice, ¿sabes? Siente un ambiente como que raro entre ellas dos. Yo lo siento así, ojo, ¿eh? Rarito, un poquito distantes, pero tienen que hacer su trabajo por dinero, ¿sabes? Eso está feíto, la verdad, pero bueno. Miren, una cosa, si nos hubiesen vendido Sam y Mon, eso fuera totalmente diferente. Pero ellos nos vendieron la empresa Fring Becky, o sea, ellas, con sus nombres reales, ¿no? Si nos hubiesen vendido Sam y Mon, pues, perfecto, sabemos que es un chip, sabemos que están actuando, sabemos todo. Pero, güey, la empresa sí se pasó, ¿eh? Y bueno, ay, Dios mío santo. Cuando les digo, el fandom está dividido por ahí. Unas apoyan a Fring, otras apoyan a Becky. Y pues, ahí hacen como un fan club grandecito. Porque si fuera solamente Fring disminuyera, pienso yo, los fans, los occidentales están muy enojados, la en su mayoría, y no digan que no. Y pues, están dolidos aún. Y pues eso, o sea, ya no se va a ver igual. Vamos a ver qué pasa más adelante, porque tienen más eventos. Y qué esperamos para el cumpleaños de Fring. O sea, qué va a pasar ahí también. Ojalá, yo espero de corazón, que Becky no vaya. O le mande mensajes bonitos. Pero yo creo que sí va a ir, porque va a ir. Pero la empresa la va a obligar. No sé, no sé. Es rara esta situación. Ya no es igual. Y bueno, cada uno apoya a sus favoritos. Así que bueno, chicas, quédense con eso. Y quédense con esa idea en la cabeza. Todo lo que están viendo es trabajo. Por fuera sonríen. Pero por dentro o detrás de cámaras son otra cosa. Becky se ha mostrado tal como es. Lamentablemente, Fring es más cerrada. No se deja ver cómo es ella realmente. Así que pues XD no interactúa mucho con sus fans. Interactúa, pero no al nivel de Becky. ¿Sabes? Es como que Becky hace lives. Siempre está al pendiente de sus fans. Despidiendo. Se les pregunta cómo está. Y etc. Fring no. Fring es como que más, como les digo, más cerrada. Más en lo suyo y todo eso. Y no se le ve transparente en ese sentido. ¿No? No me den, no, por favor. No me den hate. Pero yo los veo así, ¿eh? Yo los veo así. Entonces eso. Y pues van a seguir, como les digo, fingiendo algo que no es. No esperen que Becky la ignore totalmente porque no va a pasar. Es su amiga al final y al cabo le va a apoyar. Porque si hace eso, prácticamente es como que le va a caer más hate a Fring. Y pues ella no quiere eso. En el fondo son amigas. En el fondo, por todo el cariño que siente Becky hacia Fring. Por ese bonito sentimiento que tenía o tuvo. A Fring la va a respetar. Ella no va a ser igual. Tal vez porque no va a ser igual. Porque sí, yo creo que sí le dolió todo el comunicado a Becky. Más adelante vamos a hablar de ese tema. Por eso les digo. Y por eso, o sea, así que por favor, si ya Becky está coqueteando con otro o X cosa o lo ven con alguien más. No le tiren hate porque al final ya sabemos que es un fanservice, ¿vale? No se decepcionen de nada ya a partir de ahora. Porque pues Becky puede hacer lo que se le dé la gana. Porque ya es libre, ya es libre de cargar todo el peso de eso. De esconder algo que ya no le correspondía esconder. Y Fring pues también es libre. Ya se puede mostrar con su novio. Pueden hacer cosas juntos. Y ya está, o sea, por favor, y quédense en esto en la cabeza. Todo lo que estamos viendo es eso. Detrás de cámaras y no sabemos cómo se comportan realmente ellas. Cuando se apagan las cámaras, quién sabe si son amigas realmente. O sea, yo creo que sí fueron amigas que sí fueron reales al inicio. Pero no sé, en ese tiempo, en ese lapsus, es como que pasó algo, ¿sabes? Algo se rompió. Y es como que ya no volvió a ser lo mismo. Es lo que yo siento y he visto, ¿eh? No es como que la verdad absoluta. Y como que Becky se mantuvo al margen. Entendió, ¿sabes? Como que Fring lo puso en el... En el friendzone, pues. Y Becky pues dijo, ah, ok, bueno, ya que me queda, ¿no? Y pues, todo este duelo lo vivió en eso. Hay videos de eso, hay todo, mucho. Por eso quiero hacer otro video, ¿eh? Ojito con esto. Y bueno, nada. Eso ha sido todo por hoy. Espero que se suscriban. Y pues nada, no se ilusionen, por favor. No se ilusionen. Besitos. Bye, bye. Bye, bye.